Bueno, son fondos, es una reforma al presupuesto, desde hace un par de semanas que vino también la petición de una serie de reformas presupuestarias. Nosotros señalamos, y en mi participación lo dije, que es difícil a estas alturas del cierre del ejercicio fiscal estar aprobando reformas presupuestarias. Y sobre todo cuando en el manejo se dice o se plantea que los fondos van destinados a ciertos rubros, cuando en el dictamen claramente se identifica que se trata de, digamos, reponer dineros que ya han sido utilizados en el caso del programa para la entrega de computadoras para los niños y niñas. No es algo, digamos, que vaya extra. Y aún así ellos lo manejan, y en este caso específico hablo de los diputados de Nuevas Ideas, como que es un recurso extra que viene para ese programa. Nuestra, digamos, no el acompañamiento en este dictamen tiene a la base eso. Nosotros señalamos que a estas alturas es difícil estar aprobando reformas al presupuesto porque todas las instituciones del gobierno prácticamente están cerrando su ejercicio fiscal. ¿Qué capacidad de ejecución habrá, verdad? Más allá de que en algunos puntos dicen que es para reponer recursos, pero y entonces ¿para qué van a quedar? Si dice que van como para obligaciones generales del Estado. Entonces hay mucha información que no queda de forma precisa en el planteamiento de la reforma y por lo tanto es difícil acompañar. En el tema de la diferenciación de votos, pues hemos tenido diferentes criterios, no es la primera vez y hoy ha sido un reflejo más. Creo yo que nosotros nos mantuvimos en coherencia con lo que pasó al momento en que se solicitó este recurso, que viene en una gran parte del financiamiento aprobado porque es un préstamo, ¿verdad? Y ahí por eso no tampoco vamos a acompañar. Yo creo que a estas alturas esta plenaria y otras que puedan existir en este año es difícil acompañar una reforma presupuestaria. Mi diputada también hoy se tiene agendado poder elegir al Fiscal General de la República para el otro periodo. Hay siete aspirantes, sin embargo, dentro de ellos también está el actual Fiscal de la República. ¿Ustedes van a dar sus votos para poder elegir a uno o ya tienen algún listado de cuáles podrían ser? No, como lo hemos señalado desde el inicio, es un proceso en el que no estaremos tampoco acompañando, así como no lo hemos hecho en ninguna de las elecciones de segundo grado en este periodo legislativo. Vemos cómo a pesar de tratarse de uno de los espacios de una gran relevancia por el rol constitucional que tiene la Fiscalía General de la República, solo participaron siete profesionales, que obviamente es una señal clara donde no existe confianza en el proceso de selección que realiza esta Asamblea Legislativa con su mayoría a través de nuevas ideas y sus aliados, por lo que ya vimos en nosotros procesos de elección. Y a eso se le suma que está dentro de los que participan en el proceso el fiscal impuesto por nuevas ideas desde el primero de mayo, que no habría, digamos, de extrañarse, que no habría que extrañarse si es que solo lo van a ratificar nuevamente en el cargo. Alguien que ha participado, o estuvo, digamos, a bien y aceptó participar de un proceso que está fuera de la ley, que es inconstitucional, al haber destituido al anterior funcionario y ponerlo a él ahí. Entonces es un proceso en el que nosotros desde un inicio dijimos que no íbamos a participar. Diputada, hoy en esta plenaria probablemente no se vaya a analizar el tema del presupuesto, todo va a quedar para la próxima semana, la última plenaria, y lo más seguro es que se apruebe todo tal y como se mandó sin ningún tipo de cambio, pese a que ustedes han hecho varios señalamientos sobre ello. Sí, en el tema presupuestario hemos visto cómo han pasado por la Comisión de Hacienda los funcionarios y lo que han venido es a defender justamente su presupuesto. No creemos que haya modificaciones a pesar de eso. Nosotros tenemos planteamientos claros sobre algunos aspectos que deberían ser considerados incorporados y esperamos pues en estos días, obviamente antes de que se llegue el día de la plenaria de la aprobación, poder plantearlos con mayor detalle, más que todo en el ámbito de los controles que deben existir, los parámetros en el caso de deuda a corto plazo, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas que deberían estar incorporados y tampoco los vemos en el articulado del presupuesto. Y a eso pues se le suma, obviamente, cuestionamientos antes. Las prioridades que vemos reflejadas ahí del gobierno donde sigue estando el tema del refuerzo al presupuesto del Ministerio de Defensa, o sea, el camino de la militarización que ha iniciado este gobierno, siempre asignando cantidades a los presupuestos de publicidad, donde aún cuando ellos tratan de decir, es que miren, es menos que el presupuesto de este año, lo que hay que ver y comparar es cuánto han ejecutado este año al cierre del 2021, porque no es la misma cantidad que se votó en el presupuesto de cara pues al cierre del año pasado para que se ejecutara en el año corriente. Entonces, hay todavía elementos que sin duda, como muy bien se señala, no van a tener mayores cambios porque sabemos que ellos acá prácticamente aprueban todo lo que mandan desde CAPRE sin mayores modificaciones. Y en el tema presupuestario, de seguro no será la excepción. Gracias.